Enchufao Music Para el material de Jarabaco Me siento gritar Pero tus armas no Hablo por hablar No me derriba las armas Dispárame, dispárame Fuente estoy No me derriba las armas Y aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me deras laje Soy el británico Nunca me deras laje Soy el británico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!